En una forma sincera que pondría tu nombre en alto y el que se fuerza prospera ¡Suscríbete al canal! 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 Para todas las mujeres, sin excepción en especial, para todas, para ellas va mi canción. Todas son encantadoras, son lo único aquí en la tierra, que nunca pasan de moda. Para todas las mujeres, sin excepción en especial, para todas, para ellas va mi canción. Todas son encantadoras, son lo único aquí en la tierra, que nunca pasan de moda. Una mujer es tu madre, una mujer tu señora, la primera nos da el ser y es eterna protectora, la segunda nos pasea por sendas encantadoras, que es lo que hace que uno y el hombre quiera probarlas a todas. Una mujer es tu madre, una mujer tu señora, la primera nos da el ser y es eterna protectora, la segunda nos pasea por sendas encantadoras, que es lo que hace que uno y el hombre quiera probarlas a todas. Para todas las mujeres, sin excepción, ellas lo merecen todo, son lo más puro en la vida, sin mujer nuestro planeta, sería un mundo triste y solo. Para todas las mujeres, sin excepción, ellas lo merecen todo, son lo más puro en la vida, son el más grande tesoro, sin mujer nuestro planeta, sería un mundo triste y solo. Yo de una mujer nací y esa mujer la valoro, la que encuentro por ahí, la piropeo y enamoro, eres claro pecador, porque a todas las adoro, pues para mí la mujer tiene más valor que el oro. Yo de una mujer nací y esa mujer la valoro, la que encuentro por ahí, la piropeo y enamoro, te declaro pecador, porque a todas las adoro, pues para mí la mujer tiene más valor que el oro. Trapichito mal de caña, te veo triste y hablejito, hoy te miro a un silaíto, si más nunca había pulido, cuántas cañas, Trapichito, con tu diente abrazio olido, tiempo que no te miraba, si más nunca había venido, hoy te miro abandonado, si tu dueño se ha marchado, muy lejos del caserío, te han vuelto más a mirarte, quedaste solo en el rancho, sin uso y desasistir. Era un 16 de enero con la brisa mañanera, cuando escuchaba yo el canto de la pava montañera, que en los copos de un almendro lamentaba la tragedia, sucedida en el parrando, casa de Ramón Herrera. TV Delta presentó Recio y Palente con Henry Zapata Te invito al Centro de Profesionales Diseño y Estilo, allí contamos con un personal altamente calificado, y actualizado con las últimas tendencias en cortes, color, peinados y maquillajes. Pon tu cabello en manos de verdaderos profesionales, y haremos que sea parte de tu belleza integral, armonizando con tu cuerpo, color de piel y estatura. Visítanos, estamos ubicados en Calle La Paz, detrás del Colegio Sagrada Familia. Los hermanos Zapata te haremos sentir como una verdadera reina.